Soy nacido en el monte En el corazón del Chaco Tengo el alma de Algan Román Corazón de un viejo quebracho Por la Junta 81 Eres el Chaco salteño Al ver a los algarro Y ahorita se me va el sueño Allí en pluma de pato La misión kilómetro no Me enredé con una chica Que le entregué todo mi amor Este es mi seino amigo Compañero en los caminos La muerte ha de llevarnos Cuando venga nuestro destino Ay mi Chaco querido Como te voy a olvidar La lágrima celebrada Cuando me pongo a pensar Ya viene amaneciendo Me voy a los extraños Mi vieja de recibirme Con un mato de guardapatio Pasando el desbizadero Mi huella con rocillo Y más allá cito Un gualacate y un quirquinchón Mi viejo y su copla Con mi cultura la canta Me habla de su sueño Y realidad y otra esperanza Ay mi Chaco querido Como te voy a olvidar Las lágrimas se derraman Cuando me pongo a pensar Tengo unas coplas materas Y aquí las quiero largar Que retocen por los vientos Y en mi garganta De vibrar Voy zumbiendo para el pago Camino de tierra y monte Voy a pegar un gris Que me tumbé al horizonte Llevo las alforcas llenas Con pata y chelquiquesillo Un bolsito de corzuela Para meter los quirquinchón Me gusta amanecerme Con mis paisanos farreando Entre violín y guitarra Y un bombito repicando Y que hoy en los hoy señores En mi palo y donde quiera Siempre cantando las copas Son costumbres de mi tierra Vengo del Chaco salteño Allá es donde he nacido En medio de su monte Quebracho y duraznillo Lindo día pa' mi tata Cuando llegue el temporal Va sacando su cuerada Para ponerse a sobar Comple a la madre querida Que le tumbe en el potrero Regale un grito bien fuerte Para que corran los perros Que hoy en los hoy señores En mi palo y donde quiera Siempre cantando las copas Son costumbres de mi tierra Se viene esta chacarera Para Alfredito Yugra Buscaré el amor Que no pude tener El dolor de saber Que se fue sin querer Lloraré Ni penar Como llore el crepe A tu amor seguiré Aunque sea hasta el confín Siempre está la ilusión De que te encontraré Y despertar junto a ti En un amanecer Si a volar me me vas Alejando de mí ¿Cómo podré yo aliviar El dolor que vive en mí? No me aflojen forateros Sos la miel El dulzor De mi vida El amor Deja ya de volar Ven a mi corazón Si no estoy Con tu amor Ya no puedo soñar Morirá la pasión De poderte alcanzar Aletear Junto a vos Con el viento Danza Bailaremos Los dos Esta pimpiñada Si a volar Te me vas Alejando de mí ¿Cómo podré yo aliviar El dolor que vive en mí? Tu sueño se vio el encarnito Para este gato Adentro ¿Cómo podré yo aliviar Déjame de mí ¡Maldita La paz No me aflojen Pequeño Yo aliviar El dolor que vive en mí Te dojo yes Yo aliviar Te dojo Te dojo Dejame de mí A la que va el nocioso A ver Cristo A ver Cristo A la que va el nocioso A la que va el nocioso Pa' que llegue a mis hermanos Y paisanos del lugar Pa' que llegue a mis hermanos Y paisanos del lugar La casa se viste de parra Mis amigos llegarán A festejar el año que se va A festejar el año que vendrá Vamos con la seguridad Todos amanecidos La jarra terminó Decía la dueña de casa Pero nadie la escuchó Decía la dueña de casa Pero nadie la escuchó Músicos y cantores El día de irá El día de irá El día de irá El año que vendrá El día de irá El día de irá El día de irá El día de irá Cada vez que siento un dombo Y a mi guitarra Quiero teplar Voy a nombrar Voy a nombrar Voy a nombrar mi pago Y esta zambita Empiezo a entonar De aquellos patios De aquellos patios de tierra Ya nada queda Solo mi tono Ya no está el guardapatio Donde avisa Y no ensillaba yo Zambita Zambita te lo recuerdo Cuando te escucho Quiero bailar Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Música Con el soplar de algún viento Y arrancho el teatro Llegando hoy Pasando por corral de agua Con un recuerdo En el corazón Música La zamba que yo les canto Changos y viejos La bailarán Reboleando los poltios Y a las escuelas Harán llorar Zambita te lo recuerdo Cuando te escucho Quiero bailar Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Vamos que se acaba Bajo de un algarrobo Con una moza De aquel lugar Música Maimara Maimara Tierra jujeña Tierra del carnaval Y lindas flores Yo quiero vivir en tus entrañas Déjame gozar de tus amores Música Zambita de la quebrada Zambita y rosa Para bailar Reboleando Reboleando los pañuelos Bajo los cielos De maimara Música Cuando me ausente del par Y algunas penas Quiero olvidar Y al compás de mi guitar Zamba querida Que hay de cantar Zamba Zamba te llevaré Tu canto me alegrará Porque has nacido entre centros Bajo los cielos de maimara Porque has nacido entre centros Porque has nacido entre centros Bajo los cielos de maimara Música Arriba mi tierra jujeña Música Me tumba Música 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 En las fiestas de mi pago Con bombo y guitarras Escucharán Charangos que nací cajas Suyo y relevos pa'l carnaval Música Y así cantando y bailando Mosas y changos se alegrarán Y al compás de esta zambita Dale que dale sin descansar Música Zamba te llevaré Tanto me alegrará Porque has nacido entre centros Bajo los cielos de maimara Bajo los cielos de maimara Porque has nacido entre centros Ojo, en tu homenaje Los forasteros del saco Música Tú me abandonas Porque no sabes lo que es cariño Música Hoy estás ciego por las mentiras Música Música Su amor está dolorido Buscando a alguien que tu recuerdo Me haga olvidar En el recuerdo de aquel amor Quien te acompañe Cuando el silencio Y la distancia te hablen de mi Y por las noches cuando en tu sueño yo me aparezca, solo el recuerdo tendrás de mí. Tú me abandonas porque no sabes lo que es cariño, hoy estás ciego por las mentiras tu corazón, pero sabrás que yo del amor no soy un mendigo, puedes marcharte cuando tú quieras, te digo adiós, y quizás mañana cuando estés sola sin un cariño, y mi recuerdo llegue a tu almohada vas a llorar, será muy tarde porque mi amor está dolorido, buscando a alguien que tu recuerdo me haga olvidar, en el recuerdo de aquel amor quien te acompañe, cuando el silencio y la distancia te hablen de mí, y por las noches cuando en tu sueño yo me aparezca, solo el recuerdo tendrás de mí. En el recuerdo de aquel amor quien te acompañe, cuando el silencio y la distancia te hablen de mí, y por las noches cuando en tu sueño yo me aparezca, solo el recuerdo tendrás de mí. 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 ¡Ay amor, qué dolor! Ay amor, llorando estoy Ay amor, que dolor Ay amor, llorando estoy ¿Dónde estarás morena, tan lejos de mí? Enamorado me dejaste, ¿cómo no seguir? Buscándote en los lugares que sabíamos ir Pensando que te encontraría, pero no es así Me estoy volviendo loco si no estás aquí Y en la soledad hoy me siento morir Y al caer la noche siento al respirar Un gran vacío en mi pecho no puedo llenar Te veo en todas partes, siento revivir Los bellos momentos que fuimos feliz Muy feliz ¿Dónde estarás morena? Tan lejos de mí, enamorado me dejaste, ¿cómo no seguir? Buscándote en los lugares que sabíamos ir Pensando que te encontraría, pero no es así Me estoy volviendo loco si no estás aquí Y en la soledad hoy me dejaste, ¿cómo no seguir? Y en la soledad hoy me siento morir Y en la soledad hoy me siento morir Y al caer la noche me siento morir Y al caer la noche siento al respirar Un gran vacío en mi pecho no puedo llenar Te veo en todas partes, siento revivir Los bellos momentos que fuimos feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Con este Chavamec queremos llegarle al corazón A toda la gente del fuerte Y a los amigos de los parajes aledaños Con toda el alma, los forasteros del Chaco ¡Vamos! En la provincia de Jujuy Departamento Santa Bárbara Pasando por Santa Clara se llega a este lindo lugar Rodeado de arroyos y cerros Un paisaje sin igual Se encuentra el pueblito el fuerte Gran belleza natural Ahí vive un criollo salteño Y aquí lo voy a nombrar Felipe Sala se llama Ese amigo de verdad No lo olvidaré jamás Siempre estará en mi mente Mi respeto y mi agradecimiento Al pueblito el fuerte Y su gente No lo olvidaré jamás Fueron muchos los lugares donde sonó tu guitarra En bailantes, en lugares de parra, en cuantas amanecidas Hoy se quedó dormida en un rincón de tu casa Como olvidar esos momentos de aquellos tiempos pasados Que me servirán de consuelo cuando te recuerdes querido hermano Oh Manuel Torres, nunca te voy a olvidar Fui de un hombre humilde, generoso, lleno de verdad Por eso Alejandro Tosa y los forasteros del Chaco Hoy te quieren recordar Con todo respeto y cariño yo te quiero homenajear Y al pueblito, al forestal que fue tu lugar preferido Este chavabel te dedico y quiero que lo escuches En el lugar donde estés, en el cielo junto a Dios Escucharás este acordeón que llora sus notas por vos ¡Gracias! 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 mi amor, guitarras queridas, bombo de güero, guitarras queridas, bombo de güero. Dale media vuelta, escondido flor, con una sonrisa, dame tu corazón. A ver esa bocita, eso, prendo de sí que sí, no me digas que no, dame una esperanza, para que viva el amor. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que se acaba la mano! Mucha lengua y andamos, por nuestro querer, y ahora te llevaré, y para San José. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Esa noche no dormí, pensando en la salida, todo fue tan perfecto, que ya te hacía mía. Ya no quieres seguir, por no ser la segunda, y no sabes qué hacer, cuando quieres ayuda. No existe en ti un lugar, solo para la duda, ya no quieres seguir, por no ser la segunda. No quiero despertar, por miedo que al voltear, encuentre esa carta, con solo dos palabras. ¡Vamos, chavales! O sea, ya nunca más, hay que mañana cruda, yo sé que volverás, cuando salga la luna. Ya no quieres seguir, por no ser la segunda, y no sabes qué hacer, cuando quieres ayuda. No existe en ti un lugar, solo para la duda, ya no quieres seguir, por no ser la segunda. Hoy me dices que te alejas, que no aguantas la tirada, que nuestro amor ya no es nada, hasta siempre mi dulce amada. ¡Conzá, Bralevera! ¡Conzá, Bralevera! Voy cantando con las de la emoción Porque voy llegando al paraje de los extraños Porque voy llegando al paraje de los extraños Marcelina, tu abrazo eterno amor Una velita y me acerco al santuario del Irán Gaullón Una velita y me acerco al santuario del Irán Gaullón Junto a tocar la marcha de aquel lugar El ocho de enero, quien pudiera faltar El ocho de enero, a los extraños me ven llegar Vamos con la segunda Y para toda esta gente del Chaco Salteño Un minito se nos acompañará Y escuchando sus coplas, seguro le hay contestar Y escuchando sus coplas, seguro le hay contestar Salen a bailar, levantan por madera Como dando las gracias, Gauchito Gil que me acompaña Junto a tocar la marcha de aquel lugar El ocho de enero, quien pudiera faltar El ocho de enero, a los extraños me ven llegar Junto a partir de enero Un minito de chaco salto Junto a partir de enero Hasta la marcha de aquel lugar Losjas de un minuto de chacoz poseد Junto a partir de enero